Salón Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye how, mi ritmo yo Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar Oye how, mi ritmo yo Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar